Consecuencias del festejo, aunque no se registraron siniestros viales con fallecidos durante el Día del Amigo, hubo dos graves incidentes. Esta madrugada, una mujer que conducía alcoholizada volcó su vehículo luego de esquivar un perro sobre Ruta 66 en Palpalá. Además, cerca del Libertador se produjo un choque frontal de dos rodados con el saldo de tres lesionados. SAME informó que se registraron 16 incidentes viales en la provincia y Seguridad Vial precisó que labraron 25 actas de alcoholemia en las últimas 24 horas.